Tengo que dejar de verte Porque tengo quien me espera, quien se desvela y no coge el sueño Porque los besos que ayer tú me diste hoy ya me van gustando Hoy ya me van gustando Porque los besos que ayer tú me diste hoy ya me van gustando Hoy ya me van gustando Siento tener que dejarte, si me quedara te engañaría Lo nuestro no tiene fuerza, tarde o temprano se acabaría No me mires de esa forma al cruzar la calle, déjame tranquilo Aunque eres mujer hermosa y en mi corazón para ti no hay sitio Porque los besos que ayer tú me diste hoy ya me van gustando Hoy ya me van gustando Porque los besos que ayer tú me diste hoy ya me van gustando Hoy ya me van gustando Tengo que dejar de verte y ponerle fin a todo lo nuestro Tú eres libre como el aire y yo solo libre de pensamiento No quisiera enamorarme de ti mujer debo seguir mi vuelo Porque tengo quien me espera, quien se desvela y no coge el sueño Porque los besos que ayer tú me diste hoy ya me van gustando Hoy ya me van gustando Porque los besos que ayer tú me diste hoy ya me van gustando Hoy ya me van gustando Porque los besos que ayer tú me diste hoy ya me van gustando Hoy ya me van gustando Porque los besos que ayer tú me diste hoy ya me van gustando 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 Gracias por ver el video.